¿Qué dijo su chavo, compadre? ¡Ah! Mi papá es bien picudo. Ella vino a... A mí me miraba y comió un sombrerote gigante, tipo mexicano. Así cuando la... ¿Cómo se dice? Cuando el 16 de septiembre, los sombrerotes... A todos los sombrerotes, compadre, los sombrerotes. Yo te imagino... Alor, no me pareció esta chula, compadre. No, 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 no sé dónde estás. ¿Qué me estás haciendo, José? Y cuando la mamá, me estaba para arriba. Pero bueno... Ay, no. ¿Qué? ¿Eso estás haciendo? No, 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 no. ¿Cómo está, mi compadre? No, de ninguna manera. ¿Qué te iba a decir, Mem? Yo creo que sí he quedado picado con la película. ¿Qué te iba a decir? y este que te voy a decir mientras seguimos ahorita ya platicamos de las bicicletas, balonas y de las actividades cuando estábamos chavos entonces si Rock está hablando del segundo tema el segundo tema ya seguramente va a ser político ¿verdad Rock? fíjate que ese medio no me llama la atención viejo en política y religión nunca vas a poner el acuerdo yo creo que entre que la política el amor y este el fútbol nunca no vamos a poner por nadie no, 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 siempre hay que hablar compadre siempre sale una un buen tema hombre y si no es bueno lo hacemos bueno no pasa nada claro, no, eso es cierto temas de religión y de política nunca este no hombre pues ahorita te digo Dani Dani estuvo preparando toda la tarde un numerito este que buena idea le diste eso de las de las este del horario porque pues en teoría es la verdad este prácticamente ya ya está obsoleta ahorita mucha gente ya de retraso sus horarios sin embargo el chiste va a ser si aguantamos para entonces ¿verdad? pero pero bueno por lo pronto aquí le damos este este aquí le damos hasta que hasta que nos quedemos en la dos paletas siga firma lo más que se aguante lo más que se aguante ahorita le damos a ir la vuelta a ver si va Meme Manuel pues yo creo que nomás está Dragón Dani Carlito Smith tú su servidor y se fue este se fue el gladiador ¿verdad? no es que se apeine pero Manuel está en el 32 y soy gladiador otra vez y lo va a decir ahorita ¿no era yo? y lo otra vez dice no, yo no era ahí está el primer desertor ahí está bueno ahí está vuelve ahí está vuelve a lo mejor después ahí está bueno ahí está bueno pero vamos a dar la vuelta échale en ti oye Hunter aprovechando la 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 entrada y antes de que te vayas platicando nada más tú estás andabas en bicicleta ¿cuál es el chavo? ¿quién le preguntó el gladiador? no dijo Hunter pero Hunter no está mira perdón ya me estoy aquí perdóname gladiador y tú sabes que ya te había dicho que tengo problema de dislexia no pensé en ti pero dije Hunter no sé por qué es que ya son las 1.39 y y con dos cervezas pues ya ya le fallo discúlpame Marta me está la buena mi rey ya llegó el que no estaba ya llegó el que estaba todo el tiempo aquí ya preguntaron cinco personas por ti y nada más de repente se oyó ya en el 32 tu voz resonar y ahí está Andrea y más me enamoré ya se iba ya se le dijo ya veo faltas falta este falta tú y el este gladiador de platicar tus historias este en épocas de de chavo con la bicicleta que seguramente ha de ver historias así largas en ese sentido bueno yo lo mismo breve así lo digo rápido ok yo bicicleta no me quedé me iban a regalar mi bicicleta así si la alta clase era bien un chingo carajo yo te voy a poner un ejemplo yo tenía cinco o seis años de edad y yo una vez vi a papá con él un chorro de juguetes aquí y el lado delante de mí de mi hermano dice no otro juguete con una cabeza de los vecinos no lo van a mover porque no queremos que se den cuenta que no existe Santa Claus y al tardito dije o sea nomás que no queremos que le digan que no existe Santa Claus mi carrera ya tenía que 12 años yo tenía como seis y yo a la no pues ni modo este no yo mi primer bicicleta fue una saltamontes no sé si la recuerden una saltamontes y era así pues para andar en el monte obviamente se la compré al hijo del patrón donde yo estaba trabajando y pues de nada me sirvió también la mendiga morilla porque yo pues con mi estatura pues no 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 me quedaba la bicicleta esa entonces más delantito el patrón el viejito ya fue el que me dijo no me digo yo te alivio para que te compres una y pero el vendedorico me hizo firmar desde el banco ahí que iba a pagar o sea no me prestó dinero del banco pero como quiera todo bien compré una una carrera que me quedaba también muy apenas pero pusito el asiento era de cinco velocidades pero sin las velocidades y cuando me vine de ahí de Julio Cepeda de Gonzalitos ahí llegando a Madero y Simón Bolívar pues me di cuenta que aparte las velocidades tampoco tenía frenos yo sé que me vine sin frenos desde allá la bicicleta esa pues ella estaba trabajando yo tenía 15 años yo tenía rato trabajando entonces mis roles nada más fueron a los disparos y y así ahí por la prepa 1 porque bueno ahí por la prepa 1 yo me juntaba allá afuera de la plaza con puro granudo loco igual que yo y lo que era acá lo disparo pues este nomás de raro digamos dos o tres cuates pero ya estábamos así ya todos los 15 y 16 años y nada más pues se hacía eso porque pues todo el día estaba parado ahí en la gasolinera y pues no es mi breve historia pero sí hice mucha bicicleta yo también pero aquí cerca oye este cerca ahí en la colonia me imagino este pero entonces no lo usabas para o sea usaste más que todo para la chamba y para trasladarte a la prepa o qué negativo yo no estaba estudiando yo me salí de la prepa yo no quise nada de la escuela aunque suene de rebate a mí se me hizo un chorro de bullying en la secundaria me arreté aventé toda la fregada había una maestra que me decía es que tú eres inteligente pero algo te distrae y la está regando dime qué es me ponía una madrina en la secundaria y yo aquí mi papá me ponía otra no, pues adiós no fue no decía nada yo a los 15 años empecé a jalar y ya nada más me dediqué a trabajar por turnos tarde día y noche tarde día y noche estoy en la bicicleta yo nada más me refiero me refiero que si de repente la vas allá por Juárez y todo eso así por el centro y regresaba pero nada más hasta ahí porque por luego tenía que meterme a trabajar tenía que entrar a trabajar y estaba parado todo el día entonces este si no, no y trabajo por los de bicicleta o sea no no era para eso la bicicleta ya veo fíjate este digo aunque la palabra bullying pues es en teoría un poco nueva este me hace que la técnica o la acción pues ya trata de tiempo atrás ya lleva rato este ya no sabía de eso y bueno este entonces prácticamente por lo que tocó más que me dio mucho ahí en relación a la a la bicicleta usarla para por lo que me va a dar la cuestión del trabajo este qué te iba a decir y y y y te juntabas con la gente ahí de la colonia me imagino de cerca de tu casa ok ahí va la otra aquí en la cuadra yo lo escribí en el facebook compadre hace poquito el bullying hay unas palabras textuales que me ente aquí en la cuadra había un imbécil que le decían octavo el loco ese baboso hace cuenta tú estabas ahí sentado en una escalera donde nos juntábamos o estudiaron estudiaron él llegaba y te daba dos puñetazos en los hombros sin decirte nada fuerte el bato era mayor que yo como unos 5 años y pues no le digan nada porque estaba todo imbécil entonces el bullying a mí se me aplicó aquí en la cuadra y se me aplicó ahí en la secundaria con cierta raza no todos pero sí con cierta raza entonces qué pasa yo me meto a trabajar en la acolinera empiezo a dejarme el pelo largo y raro que esto el otro empecé a juntar ahí la prepa uno afuera el más chavo era yo de 15 años y pues todos ahí eran cuatro y 18 20 20 20 tanto y puro breñudo no este porroquero no y puros chavos ya grandes y ahí ellos me enseñaron a ser gandalla a ser mendigo a no dejarme lo cual eso pasó por mi vida pues así rápido de los 15 a los 18 años me hice un pelionero y todo este pero afortunadamente un chavo que trabajaba en la gasolinera él era boxeador y me dijo yo te enseño a boxear pero si te quitas esas estupideces de andar peleando que está en la calle y me dijo ok acepto va y pues me enseñó a boxear y ya se me quitó esa tontería yo siento que maduré muy pronto maduré yo creo como a los 18 años 17 y desde ese aspecto no me he vuelto a pelear yo jamás de adolescente bueno de adolescente sí pero ya de adulto con nadie así ni un solo puñetazo que no había sido con los guantes hasta que pues hasta que me di hasta los 25 26 años pero como COVID nada más y entrenando y de repente que me pasó me pasaron ahí de sparring a Alex Sobres pero este realmente así no yo no tuve la dicha tener así de charla una bicicleta y poder andar donde yo quisiera no mi jefe era alguien especial mi jefe me iba a salir si no más no te bajes en la banqueta no te bajes no te bajes en la calle ya veo meme este no pues si te imagino que te haya tocado una y otra de las cosas que te quería consultar o preguntar me imagino son además tú y tu hermano o tienes más hermanos pues en el cielo compadre mi hermano es mayor él era mayor que yo 12 años en 1996 falleció un infarto aquí en la casa con él si me encontraba mucho más que con mi hermano con el que ahora vive no quiere decir que con el que ahora vive me lleve mal no sino que aquel era un rockero y le gustaba tocar la guitarra y después le gustaba tomar y todo y entonces de cuenta que me encontraba mucho con él pero también había diferencias y todo eso nada más que aquí en esta casa el gallón el que defendía y todo así de que una bronca y todo pues siempre fui yo los gran machado pero porque como te digo con la gente que me junté me abrió los ojos me pusieron al tiro no tengas miedo me decían mira si tienes miedo el golpe que te den conmigo sin miedo te va a doler igual ahí dice que todo el primer trancaso que el otro iba a sentir lo mismo y empezaron a tirarnos el barrio ahí entonces usted si, si, si todo el hermano mayor este nada más éramos tres fíjate este como las circunstancias que te toca vivir es como te van forjando la vida como te van tocando este o sea las mismas circunstancias que te tocan porque todos tocan diferentes van haciendo prácticamente el caminito que va recorriendo al futuro la verdad es que como veo que en mi caso ese del bullying que te digo aunque tiene un nombre nuevo si tiene razón de que ya tiene algo de rato yo me acuerdo hace tiempo haber platicado ese tema hace un buen tiempo me tocó vivirlo un poco verlo más bien observarlo cuando estuve un tiempo viviendo en los Estados Unidos y la verdad es que yo creo que sigue afectando la vida de mucha gente cuando no tiene sentido porque yo podrás bromear bromear siempre con respeto en el sentido de no hacer sentir mal al otro sino nada más reírnos juntos me explico igual y cuando toca a mí que también me gusta que se rían de mí no pasa nada porque cuando no no te afecta en la integridad o cuando no te afecta en tu en tu seguridad o cuando no te afecta en tus principios no pasa nada es un momento para pasarla agradable pero yo pienso que cuando ya es transgredir eso me explico ya se trata de a lo mejor de afectar al otro o de disminuir al otro o de denigrarlo por una inseguridad del que lo está haciendo porque al final del día es así normalmente el que le agrede pues es una muestra de inseguridad y a costa de tratar de oprimir a otro se hace sentir seguro de la seguridad pero bueno realmente afecta la vida de mucha gente y también mucha gente no siendo muchas cosas que quiere hacer por el tema del bullying ¿no? Es correcto es que la palabra bullying se dice que nada más es cuando te agreden verbalmente pero la realidad yo no sé si se aplique como bullying o no pero ya bueno a mí me tocó otra cosa ¿no? a mí me tocó así de golpes yo me metí para quitarme esas tonterías a la banda de guerra en la secundaria y los vatos mayores de terceros eran bien carijos y yo me acuerdo que pues yo estaba en la casa ¿no? le decían el tambor pero una vez yo tenía ahí una corneta y pues la puse así como apoyándome en mi frente yo estaba sentado y estaba apoyándome entonces llega un baboso y me pega en la nuca y la colapia me quedó prácticamente en el ojo pero lo cerró a tiempo y me abrió el párpado con ganas y yo pues quería aguantar aguantar y dije no pues allá en la casa si me vayan pues voy a decir que no saben que van no me acuerdo que van a seguir pero eso eso es lo que aplicado de más aquí en la casa la puse no me lo pico pero mucho tiempo mucho tiempo o sea me da pena decirlo pero pues más que nada la verdad a mí por eso me duele mucho la muerte de mi madre que fue hace 6 meses hasta 7 y me sigue doliendo tanto porque con ella yo me llevaba muy bien y papá a pesar de que cumplió 10 años de haber fallecido pues no la realidad es que no con él yo que más lo hubiera querido pero así papá era bien canijillo él no era de que el cinto y los pompis y los malguitos no él agarraba el cinto con la vida en la cara se le acabara de cabo pero papá sí era muy fue muy canijo entonces todo ese tipo de cosas él me orillaba y me decía ¿sabes qué? a la piña ya estoy harto y un día yo me acuerdo que papá por ejemplo me perseguía y yo me metí al baño y ya no salía dentro de una hora para que ya no me dejara en paz y un día me persigue yo tenía confusivos y es que a los 15 años yo hice un par de aguas enorme entonces me persigue y yo me quedo parado y donde me había venido a golpear pues a el bar de la guardia le dije no tú me pegas yo te lo regreso yo estuve bueno mucho pedo perdón por la palabra y pues sí yo te cuento que papá se quedó temblando pero yo creo que tembló más de miedo que pues sí que que de coraje pero ya está yo traté de enseñarle como lo amé yo siempre a él siempre a él y lo amo todavía porque ya no está ahí conmigo pero este pues sí el bullying se aplicaba donde sea porque aquí la neta papá también era bien especial y lo verdad es que bueno este a veces uno se pregunta ¿por qué a veces los padres actúan de una forma u otra? y también a veces ahora como padre a mí me toca pensar también que seguramente cometes honores y todo va al final del día pienso yo que va mucho la vivencia que tuviste de pequeño de las experiencias que adquiriste a través del tiempo cuando empezaste a ejercer el poder de ser padre por eso que a veces dicen que es bueno tenerlo de experiencias y evidencias para poder este bueno pues que también cuáles son buenas y cuáles son malas al final del día que es bueno y que es malo pero este pero bueno al final del día hay que entender y que al final que los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen con la información que tienen este y como dices pues tomar y respetar a los padres es lo que nos toca como hijos y también uno espera que cuando los hijos crezcan también se toque pero no son experiencias como dices que vives a mi lo que me da veces un poquito de lo que yo vivo y con la raza del colombio junto de cuando estamos chavos abromean mucho y se llevan muy fuerte y la verdad es que ya el respeto ya se perdió pero bueno siempre en plan de broma pero aún así yo pienso que hay un momento que ya se pasa un poco ya cuando te pasa un poquito a lo mejor alguno de ellos puede sentirse o a lo mejor alguno de ellos puede darle fuerte y pues nada vale que a lo mejor es una especie de broma que no tiene sentido no es necesario llegar a tanto lo explico para pasarla bien y mucho menos pues a costa de otros tampoco no se vale bueno oye interesante la compartida que nos da este creo que ahorita que estaba hablando nadie te sobremuló nadie nadie nada más entró una carguita no sé si será alguien que a lo mejor quería participar prométemelo que nadie me sobremuló bueno me dejan participar si déjame nomás un comentario compadre yo lo que más en esta vida de ser padre este lo digo rápido con mi esposa no soy dios pero productos y pues para los que no saben yo tengo un hijo que no conozco que está cerca 23 años bueno ahí finalice sí déjame 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 comentar sobre eso de ser padre me acaba de pasar hoy hoy precisamente si yo tengo un nieto que tiene 15 años y tengo un hijo que tiene 25 años 24 y y este empezó bien nosotros lo queremos tener ocupado para que no anden pensando en otras cosas y anduvo ahí un tiempo ahí sí ayudarle a activa andaban muy bien andaban muy bien entonces te quedas tú pensando y se acaban entonces este pues sí el muchacho le regalamos una al nieto le regalamos una cuatro y cuatro entre mi hijo y yo una una motoreta y te quería ese amigo y te quería se le puso todo y le ayudaba a su tío entonces llega un punto en que por el tío le daban más 200 pesos al policía del sábado y el otro se le puso al pedo ¿por qué no daban más 200 si no mucho cargas y que este que el ato entonces le dice el otro le dice mi hijo le dice por eso te compre el amplificador para la moto te compre tu cocina te compre esto te compre el otro te estoy dando 200 o 300 pero me gaste 6,700 pesos lo que te compre para ponerle a tu moto que aquí mismo se lo instalamos y no por fin se enojaron y hubo pedo ahí y dijo no yo no le engasiste el otro le dijo mi hijo y no ya me dice mi esposa me dice oye este con todo ahí el pedo dijo ¿por qué? el John anda muy el John es mi hijo y el John es mi nieto entonces dice pues este carijo ya lo mandó a salir y el otro anda deprimido y y que no le habla de este cabrón y la chingada entonces hoy fui por el otro y por el nieto le digo vengase para acá tráigase la moto porque traigo y tráigase ahí vamos a la rueda entonces llegando aquí el nieto le digo estamos reparando en la camioneta y le dice mi hijo le dice oye no que vas a pagar lo que vas a hacer aquí y la usar la herramienta y que la jodida y ahí salte yo y le dije para esto el que llega es de la familia y y si tú vas a empezar a fijarte con la familia le dije voy a empezar a fijar con tus amigos tus amigos vienen y usan la herramienta vienen y te piden y aquí para título de chingadera es todo mío ¿verdad? este y no vas a tolerte contra la familia entonces hay momentos en que tienen que actuar o sea yo soy un padre noble y un abuelo noble ¿verdad? pues tienes que intervenir ahí de repente es difícil pero tienes que intervenir oye perdón Smith este dejé ahí el cambio por si me me este que hace un comentario este nomás para poder entender un poquito lo que sucedió entonces digo por qué me lo platicaste no sé por qué ahorita de repente le moví a algo que me tardé al principio que estás explicándolo esta era prácticamente la moto era de tu de tu nieto ¿verdad? lo que entendí así afirma entonces nosotros grabamos una una motoneta al nieto entre mi hijo y yo una motoneta que vinieron y la traje no de parar ya duró un año o dos y no vinieron por ahí le dije bueno saca esa esa motoneta nomás que le vas a meter mano la doble siempre por el gusto de que se quiembra este entonces empecé a trabajar mi nieto con mi hijo aquí a la moto y andaba a jalarlo muy bien los dos pero de repente el nieto se pone ahí y pues se le da en general tiene 15 años entonces le da la pulsa se le pone el pelo al tío y el tío lo manda a la chingada y así muy enojado el tío es muy muy este como te diré muy prepotente y este el otro y pues tuvo que intervenir yo para bajarle los humitos claro claro árganme es que a veces este como dicen los padres siguen dando ejemplos hasta que dejan hasta que dejan el mundo pues prácticamente uno como hijo la verdad tiene pienso que piense ahí si estamos un poquito obligados a poder a escuchar y ver y seguir atendiendo de nuestros padres hasta que saben porque hace dos días estaba con una chica trabajamos y colaboramos junto a una oficina y le decía yo que que los adultos simplemente por el hecho de ser adultos ya tienen ellos esa experiencia de vida que los hace sabios en lo que por la por la misma vivencia y no puede ser experto en algo si no lo has vivido y no puede ser experto en algo si no lo has no he tenido la experiencia de vivirlo y simplemente el hecho de la gente adulta de tener esa experiencia que uno no lo tiene los hace diferentes y los hace y debemos de respetarlos y por ende también poner atención a sus palabras porque por lo general siempre hay algo que que aprender o seguir aprendiendo no nada más porque ya tengamos hijos no significa que mi padre me pueda seguir enseñando lecciones si yo tengo 50 años tengo 4 hombres y una mujer dos de mi casa son puros galanes ¿verdad? como decir entonces ahí pues yo me aventé mucho tiempo jalando en carretera abajo del trailero no hay que estar lo he comentado me aventé mucho tiempo entonces no tuve la oportunidad o el tiempo de estar con ellos mucho tiempo yo tengo 10, 15 años que ya estoy aquí en la casa todos los días y pues ya han pasado muchas años ¿cómo te diré? la mayoría de mis hijos pues se criaron con su mamá o sea ella los atendió la mayoría del tiempo pero pues yo el tiempo que le daba yo siempre he sido el noble de la casa mi esposa era la fuerza pero cuando yo faltó pues tienen se afloja nada porque saben que que yo nunca nunca estoy en contra o nunca estoy de malas o lo que tú quieras no soy el malo pero de repente tienes que sacar lo malo sí, uno tiene carácter entiendo cuando dices siempre pasa ¿verdad? en la familia es que uno es el duro y otro es el suave yo quiero agarrar el papel suave en serio que a mí me gusta mucho me gusta mucho ser el suave el barco pero mi esposa no lo agarra entonces este esto es como mi esposa no lo agarra y también el barco pues alguien tiene que poner orden entonces me toca hacer un papel que a veces no me gusta aquí con mi hija pero este qué te voy a decir este pues yo creo que sigo pensando en serio al menos lo que yo hago en el caso de mi hija es hacer lo mejor que puedo con la información que tengo y con la experiencia que tengo y con lo conocimiento que tengo y eso es todo eso es todo lo que uno puede hacer no puede hacer uno más o sea si me explico no puede hacer no puede uno volar cuando tiene alas no puede uno enseñar algo que no sabe no puede uno este pretender hacer algo que no es entonces pues al final del día yo creo la vida lo que hace es prepararnos para poder hacer un día padres y enseñar lo que uno puede tiene la experiencia que vivió y que tuvo la mejor de la mejor manera posible verdad y con el mayor amor posible hacia los hijos y bueno a veces no es también recibida por los hijos ya que si nos toca siempre decir no pues no te entiendo no te comprendo no me parece justo pero claro siempre he visto desde unos ojos con menos experiencia verdad que a lo mejor pueden juzgar pero no necesariamente tienen la razón y bueno la gran ventaja de todo es que yo creo que al final del día los padres hacen todo lo que hacen bien o mal con errores sin errores pero con amor y eso es lo que los hace al final del día libres de todo pecado si yo lo que a lo que voy por si me dio no tiene 15 años tan en la edad de que se pueden descargar entonces yo estaba bien contento porque no había con su tío aquí en un taller que estaban pues ahí trabajando y esto y lo otro este muchacho pues es joven ¿verdad? 15 años pues tú sabes que de repente hacerse hace fácil todo esto y lo otro eh mi hijo pues ya tiene 24 años pero es medio perrunchidito ¿verdad? tiene sus huevitos muy arriba entonces de cuenta que ahí chocaron en un punto y el tío pues lo traía carilla y lo otro no le dejaba que moviera nada que no agarraban aquí el taller y yo no me había dado cuenta así que te salgo aquí y no me había dado cuenta hasta que viene mi esposa y me abre los ojos me dice viejo fíjate que pasa esto ¿verdad? pues tuvieron problemas ahí pero pues tú sabes que pues ya es un niño ¿verdad? y el otro y el otro que está en un carro en auto porque le reclamó esto entonces dijo nunca se interviene por ahí entonces yo me he dado cuenta que voy hoy en la mañana ya paso en mi moto y le hablo a mi nieto dijo ¿qué hijo? ¿qué tiene tu moto? ¿no? ¿qué es tu moto? bueno yo te lo pego todo y estaba saliendo aquí una camioneta mi hijo y yo entonces llega aquí con la motoneta y empieza a agarrar piezas ahí que teníamos y lo apagó ¿qué? vas a pagar las piezas y se te corta vas a pagar cabrón entonces salgo yo en lo caldo ¿verdad? por eso güey nada que se va a pagar ¿por qué va a pagar güey? el taller es mío y nada que también yo bueno es de los dos pero pues aquí la familia el taller es de la familia y se chingó aquí viene el regreso moto y si no te conviene a la chinga pero tuvo que saber yo mi carácter ¿verdad? con todo mi pesar y toda la cosa pues tú te vas a entender de que primero es la familia pues le dije si tú te vas a fijar con este canijo que es tu sobrino y vamos a fijar con tus pinches amigos cuando vienen te piden herramientas te piden piezas te piden esto pues ya te vamos a fijar culos correcto adelante Dani quiero que eres tú ya es la una con cinco culos es que ya ya en tu casa ya pues oficialmente en tu casa la una con cinco ya ya cambió aquí estuve grabando este que en Excel me marcaba una hora que se quedó a las 12.59 y marcaba la hora igual que era la una con con cincuenta y tantos y luego de repente estuve grabando y luego ya cuando cambió ya empezó después de las 12.59 como que se quedó parado el reloj del Nextel y luego ya cambió o sea que se esperó a la una para cambiar y ya ya puse aquí el reloj de la camioneta también hay para que le den entrada ahí a Cartucho ahí quiere participar Cartucho güey sí culo ah sí cartucho ah bueno adelante culo ¿qué ha habido bola de culo qué están haciendo floticando culo culo ala mal nomás entró cartucho y esto es sobre modeladera oh dale entrada tú Smith porque tú este ya te sabes cómo está el asunto ahí con él ya sabes cómo cómo manejar tu tu plática con él ah pinche músico él no tuvo música él no tuvo tocada solo ok compadre ya voy y nos bajamos los varios los jugamos ahorita salamos cinco ahorita dos mil buenos cada quien gracias Dios que bueno compadre no nos aquí hay muchas muchos compañeros compadre ahí está Perderino está mi compadre Rob está Carlito Zetelani y está el marino compadre para que salude y m nada para no se la pasa en la película de por no hay un pendiente pero mañana tiene son los años anjujitos para que se vamos en caliente ya mis acuditas lo bendicieron de para atrás hay mil 300 para que le toque la distancia una 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 yo voy gratis si usted quiere pero yo voy gratis lo que nos comienza entre 12 y cuarto 25 canciones no puedo amigo tengo compromiso si no me acuerdo y no me están platicando como sepan los cortines un compañero de trabajo y ahí se juntan mañana un chingo de gente en una capillita que está allá por el lado de su nombre, se dan cuenta que pasa Luis Cortines y pasa de tronca a Villacueles y que va mucha gente que lleva comida y todo eso que se pone bien padre no, no, Luis Cortines tiene tronca para Villacueles viene haciendo ya los nombres y me estaba platicando que hay una capilla que va mucha gente y que supuestamente llevan comida regalan comida y hay músicos y hay todo para la fiesta de San Juan si, eso más o menos donde es lo que es hay una gasolina en la esquina y el equipo de por el cortine se tiene que llevar a mano a mano derecha no, vuelta, mano derecha no, mano derecha no, mano derecha sobre la izquierda ya, firma dicen que está bien padre que se pone bien padre me decían que me la dan chingada mañana vamos a echar la vuelta como que ahora fuimos a la iglesia allá al 5 de mayo ya fuimos y llevamos para San Juditas y llevamos allá a los nietos que bueno pero me da gusto un pari me da gusto espero el pari que onda este tengo el pari el pari el pari el pari el pari el pari el pari